Hace ya un tiempo que no estás Te fuiste con mis miedos, perdido en la oscuridad Sé que malgasté mis celos Soy un esclavo del ayer, culpable de quererte Tanto que tuve que aprender el juego de perderte Siempre necesité librarme de esta locura Debo reconocer, hoy duele tu ternura Quizás tan lejos, tan lejos Subvertimos el afecto Desperté en un lugar en el que ya no estás Te perdí, no me voy a quitar Tal vez subestime tu despedida Te armas la llave en tu mirar Es toda una aventura Dejo salir lo que guardé Conservo la cordura Y me despido sin hablar Es tuyo mi camino Nena tus besos de metal Oxidan mi destino Siempre necesité Lidarme de esta locura Debo reconocer, hoy duele tu ternura Y es hasta lejos, tan lejos Subvertimos el afecto Desperté en un lugar en el que ya no estás Te perdí, no me voy a quitar Tal vez subestime tu despedida Y es hasta lejos, tan lejos Desperté en un lugar en el que ya no estás Te perdí, no me voy a quitar Tal vez me equivoqué Bien